¡Buenos días, paz y bien! En este tercer día de la novena, te invitamos a presentarle al Señor tus necesidades e intenciones, pidiendo la intercesión de la Beata Madre Carmen. Hoy nos fijamos en el corazón generoso de Madre Carmen. Ese corazón generoso lo demostró a lo largo de toda su vida, sobre todo con los pobres y los que más sufren. En este sentido decía, no dejen de dar limosna, aún de los pocos que tengan. Haga tu corazón nuestro deseo de verla glorificada en la Iglesia y esperamos que por sus ruegos nos concedas la gracia que te pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.